una mujer aterrorizada caía víctima de fenómenos paranormales inusuales en su hogar con mucho esfuerzo y trabajo se logró llegar a la fuente de este vídeo lo cual resulta ser más complejo de lo que parecía y parece que las personas que viven en la casa han estado lidiando con el acecho durante mucho tiempo y lo que vimos fue simplemente un incidente no está claro qué podría haber causado que esto sucediera el comienzo de los fenómenos difíciles de explicar en su hogar coinciden con la adquisición de una antigua mecedora por lo que muchas personas que siguen su perfil vinculan esta actividad misteriosa con esta pieza de mobiliario pero la verdad es que es difícil definir dónde comenzó todo un saludo ¿Qué pasa? Un día, según dicen, la atmósfera en su hogar cambió y poco después, con la ayuda de cámaras instaladas en varias habitaciones, notaron algo bastante perturbador. Cuando vieron por primera vez los objetos moviéndose por sí solos, para nosotros como simples observadores, puede que no sea nada, pero la situación es bastante diferente si es que nos convirtiéramos en los protagonistas. Aquellas personas, por el contrario, eran muy conscientes de que así es como siempre comienzan los casos muy graves. Desafortunadamente, no se equivocaron. Sea lo que sea, solo se hacía más fuerte. Fueron despertados por el sonido de una alarma de incendios y se sorprendieron al descubrir que todos los armarios de la cocina estaban abiertos y una siniestra llama bailaba en el horno. ¿Qué es lo que sea? Baby, what is that? Baby, the stove is off. What? The stove is off. Come here, come here. Come here, baby. Baby, the stove is off. What's going to get? What's going to get? What's going to get? I don't even dare go over there. Come here. The stove is off. Turn it off. Oh, shit, baby. Turn it off. Oh, shit, hot. Baby, how the fuck is this thing open? Oh, my God. Baby, do all this shit. No, I'm going back to the room. Hold on, hold on. Baby. Si no fuera por la alarma, esta noche podría haber terminado para ellos de manera muy trágica. Pero, por otro lado, esta experiencia lo dejó todo claro. Lo que sea que estuviera en esa casa no tenía buenas intenciones. Lo que era peor es que lo que sea que se encontrara ahí se estaba volviendo más fuerte. No, it's too late. No, I'm going back to the room. Like, you can see. Is it enough? No, I'm going to play. Is it enough for anyone to go 없어요? Yeah, I'm over vy28. I'm done. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se trataba de lanzar tazas o pequeños objetos, había una fuerza invisible y malévola que ya era capaz de mover cosas mucho más grandes, como una silla, un sofá e incluso una mesa pesada. Pero lo que sucedió durante una de las noches siguientes puso a los propietarios de la casa en un estado de miedo extremo. Estas imágenes parecen sacadas de una película de terror, excepto que no eran una película, es de la vida real. Ella jura que no recuerda absolutamente nada de esa noche y cuando vio el video simplemente quedó horrorizada. Parecía que algo más había tomado el control de su cuerpo. Sin saber qué hacer, la pareja decidió escuchar a la gente de internet y tener una sesión con la Ouija con la esperanza de obtener al menos algunas respuestas. Pero nadie esperaba que algo así sucediera. ¡Verdad! 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 Aunque todo esto fue aterrador, lo más aterrador es lo que le sucede a la esposa, porque los episodios de algo tomando el control de su cuerpo se volvieron más frecuentes y más largos. Y esto era un problema realmente grave. La gente es en el primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sin duda, este es uno de los casos más aterradores que hemos visto en el canal. Este video proviene de una mujer que probablemente no tiene nada que ver con el fenómeno paranormal. Hasta ahora, nunca ha mencionado ni compartido nada relacionado con nuestro nicho. Sin embargo, en su perfil de Instagram, podemos ver esto. En el momento en que ella entra a la cocina junto antes de que se encienda las luces, podemos ver algo al otro lado de la habitación que se asemeja engañosamente a un niño. El problema es que, sea lo que sea, simplemente desapareció en el aire poco después. Lo interesante es que normalmente en estos casos, las personas interactúan con los comentarios para tejer historias o tratar de explicarlo. El misterioso video fue rápidamente eliminado y la autora ni siquiera habló al respecto una sola vez. Afortunadamente, como todo lo que se sube a internet queda ahí para siempre, pudimos verlo. Pero, solo podemos especular, porque no sabemos nada de la autora del video, ni mucho menos cuál es el desenlace de todo esto. Este video relata la incursión del investigador paranormal Ian de Canal Midwest en una antigua prisión cerrada de Lowa. Esta prisión conocida por albergar varios asesinos en serie ha sido el foco de numerosas historias de fenómenos paranormales. Ian decide explorar el lugar luego de escuchar los relatos de personas que han experimentado eventos inexplicables allí. ¿Cómo? ¿Cólo? ¿Qué es que? ¿Qué es lo que fue? ¿Te escucharon la ecuación? ¿Qué es lo que fue? 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 ¿Tú que fue? ¿De qué fue? I sound like it could have been like this right here. Did you just move one of these spoons on the wall here? If you moved it again, that would be phenomenal. You can use whatever energy you need. You can use energy from my cameras. My voice recorder here. What the heck? Okay, now I'm hearing more noises. Are you moving stuff around over there? I can hear you over there. Holy crap, guys, it's actually starting to feel colder in this room right now. Especially in this area. It's almost like someone's standing right here. During the night, Ian begins to notice a change in the environment, which leads to suspect the presence of paranormal entities in the prison. Is there anybody in this cell? Right here? I believe that this was Harry Combs' cell. He's one of the inmates that passed away. Harry, are you here with me? Harry, make a sound if you're in here. Whoa. Thank you. I just heard that. That was like a knock on the wall. Harry. If you knocked on this wall, or one of these walls, could you do it again? Ian. Okay, he is definitely in here. Decidido a investigar más a fondo, Ian realiza sesiones con dispositivos de detección de actividad paranormal, como una caja de espíritus y un medidor EMF, en diferentes áreas de esta prisión. Are there any inmates here that would like to speak to me? I've got a spirit box here. It's a device that you can speak to. Who's in here? Who's in here? That sounds like a man's voice coming through there. Could you sing again? Whoa. It's hard to make out what's being said, but I'm definitely hearing someone talking. How many spirits haunt this jail? Whoa. That sounded like he said 11. That is a whole lot of different spirits. If that's true. What did that say? That sounded like broken neck. Who am I speaking to? Joseph. Oh my God. It just said Joseph. No freaking way. He's the one that fell. He fell from the third floor of the squirrel cage. Joseph, is that you? What were you thinking climbing that cell? What was that? The sound came from up there. Hello? Inmate, if that's you, reach out of your cell. Oh God. Holy crap. What sucks is there's no way for me to investigate that. I can't go up there. The third floor is completely sealed off. And look, there's no way anybody would be in there. Why don't you make some more noise? Oh. I came from here. Hello? I came from in this cell. I'm hearing noises everywhere. A medida que avanza la noche, la actividad paranormal parece intensificarse. Lo comenta la incomodidad y el miedo a Ian. I'm going to place my K2 meter. Over here. If there's somebody in this cell. Could you touch that green light? Oh. It just did. Okay. Thank you. Could you touch it one more time? Holy crap. Okay, there's somebody even here. How did you end up in solitary? Did you fight somebody? Yes. Oh guys, I'm getting goosebumps right now. I'm getting really creepy feelings. Is it okay that I'm back here? Do you not like me over here? Oh, no way guys. He wants me gone. If you want me gone, I dare you to try to scare me out of here. Holy crap. It just knocked my K2 off of that cell door. Did you see that? I don't know, they're good. And it just boom. Aunque no se revelan todos los detalles de la experiencia. Sin duda, es algo bastante aterrador. I'm not really convinced. I don't really see what people are talking about. I don't think there's anything weird about this shower. Either nobody's in here or... You're simply... Scared. Scared of me? Of all people? Come on. Do something. Bang on something. I'm not really sensing anything in there. So I guess we'll move on. What the heck was that? What? Holy shit. That rig. That rig just moved. What? Look. Look. There's nobody in here. Dude, something just moved that rig. It was in this cell. And we think that in this type of places, there are energies that we just don't know. This little video is quite strange. Probably the fragment of a more long video. But the truth is that it was very difficult to find the fuente. pareció uno de esos videos de terror amateur en árabe hindú pero sinceramente no tengo ni idea de qué podría hacer si será verdad o mentira sea lo que sea es simplemente anormal es simplemente extraño y si bien pareciera un poco de ficción debemos recordar siempre que la realidad es mucho más aterradora hace aproximadamente tres semanas dos pescadores en aguadilla puerto rico se encontraban en dritkes sur beach una atracción turística popular en la zona mientras estaban allí tuvieron un encuentro extraño y espeluznante al principio notaron una anomalía de luz en el agua que producía un brillo azul brillante a medida que se acercaban la situación se volvía aún más extraña y confusa para ellos decidieron seguir su investigación para tratar de identificar y explicar qué podría ser ese objeto pero su desconcierto aumentaba a medida que avanzaban y una boya allí yumi y y y y y y y y alumbra de momento verdad Submarino Después de un tiempo decidieron seguir la luz luminosa un poco más esperando descubrir más pistas Sin embargo, su exploración tomó un giro aterrador cuando capturaron claramente lo que parece ser una figura humanoide nadando bajo el agua junto a la luz Debe no acercarme mucho Wow, mira eso En un momento la figura giró y mostró dos ojos brillantes lo que los dejó atónitos Al darse cuenta de que no estaban tratando con un ser humano sino posiblemente con una criatura desconocida o extraterrestre decidieron abandonar el lugar de inmediato por temor a lo que pudiera suceder si se quedaban más tiempo Mira, empezó en el puente y está en la boya Mira la boya El puente está a mano izquierda Mira eso, mira eso Mira, mira eso ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí Míralo Yo no sé qué carajo es eso Dale para atrás Yo no quiero saber Dale 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 No quiero saber No quiero saber Dale 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 ¿No crees que lloviando? No Dale 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 Si, eso es eso Dale 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 explodes Muchos espectadores señalaron que los grandes ojos brillantes y la forma en que la figura se movía a través del agua era evidencia de que no era un ser humano y que tal vez podría ser de esas temibles criaturas marinas que atrapaban a los marineros. En un video de maquillaje sin una fuente clara, una mujer se graba a sí misma mientras realiza un tutorial. De repente, captura algo perturbador. Una figura negra pasa rápidamente junto a ella, lo que la hace notar algo fuera de lo común. Gak bien. Kayaknya tadinya lewatkan sih. Kayaknya ada yang lewatkan. Gak kaget. Oh, gajak gini. Aduh, oke. Kita lewatkan lagi ya teman-teman ya. Entonces, primero que usamos el serum de Gold Serum. El serum de Gold Serum es realmente usada para... ... 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 yo 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 Al mirar hacia donde vio el movimiento, no encuentra nada, así que continúa su video. Sin embargo, la puerta se cierra de golpe detrás de ella, lo que la asusta y la hace huir. La autenticidad de su reacción de terror fue cuestionada por algunos espectadores, pero la verdad es que se siente muy real. El veredicto de todo esto al final queda en tus manos. El youtuber de transmisión en vivo, J-Rob, estaba en pleno directo con algunos amigos en el episodio 10 de J-Rob and Friends, cuando, de repente, uno de ellos nota algo inquietante proveniente de uno de los participantes de la transmisión en video. Una masa negra oscura se ve sobrevolando a Chris por detrás, y parece que él siente algo, ya que gira la cabeza para mirar a su alrededor. Junebook menciona si podría ser un fantasma, y Chris explica que giró la cabeza porque sintió repentinamente algo frío en ese momento. Al principio, solo uno de ellos se dio cuenta, pero luego, alguien más lo ve. Estas son sus reacciones. They blew everything up to bring in some superstars, but y'all already got R.J. Brunson, y'all got Josh Hart. I think y'all need to build off of those two people and a couple of more pieces. I do like R.J. Barrett, but I don't know, it might be time for him to go as well. You never really know, so I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally... Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out, I got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it, stop it. Junbug, chill out, I got him alone. Hey, 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 I didn't see it. I didn't see anything, man. I was looking. I would turn on the lights. Every time for him to go as well, you never really know, so. I say you just build off of those people. Was that a ghost? Right now, I'm looking at... I'm going to go look at it right now because this is... Oh, shit. Bro. What? What, Junebug, what happened? That was not a person, bro. Bro. Chill out. What are y'all talking about? No way. J-ROP. Hey, yo, yo, y'all chill out, man. Hold on. I ain't with this. Bro, no watching for you. Somebody watch. Run back the clip. Please, somebody run back this clip. Bro. Oh, my God. Somebody click that. Es importante destacar que el canal de J-ROP no se centra en temas paranormales, sino en transmisiones en vivo, de deportes y otros temas. Además, el video fue capturado durante una transmisión en vivo y fue presenciado por varias personas en tiempo real, lo que hace improbable que haya sido manipulado. Sus reacciones, sinceramente, parecen auténticas. ¿Se tratará de un verdadero avistamiento de un fantasma? O tal vez haya otra explicación. Este usuario de TikTok compartió un video inquietante en la que un grupo de amigos acampaba en lo profundo del bosque en un lugar de México. Después de instalarse para pasar la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir que los observaban. Al despertar por la mañana, descubrieron que algunas de sus pertenencias habían desaparecido junto con huellas en el suelo. Afortunadamente, uno de los amigos había estado utilizando un dron equipado con visión térmica para poder explorar el área. El dron logró localizar al presunto ladrón que los había estado siguiendo durante la noche. Sin embargo, cuando la cámara del dron se acercó, descubrieron con asombro que la figura era en realidad un ciervo que los miraba directamente. Más tarde, escucharon gritos pidiendo ayuda desde su campamento y el dron detectó una firma de calor que parecía ser la fuente de los sonidos. Al acercarse, uno de los campistas pasó directamente sobre la firma de calor sin notar nada. Al explicar la situación a los lugareños, algunos sugirieron que podía tratarse de espíritus que atrapaban a las personas perdidas en el bosque y reclamaban sus vidas, mientras que otros mencionaron la posibilidad de que fuera un skinwalker. Estas experiencias de encuentros inexplicables en el bosque han generado diversas interpretaciones y teorías sobre los espectadores. En este video se ve un hombre preocupado por la repentina desaparición de sus gallinas, por lo cual decide investigar un ruido fuerte porvenido de su gallinero. Al salir con una linterna, captura una figura espeluznante con ojos brillantes, ocultándose detrás de una pared. ¿Qué pasa con ti? Muchos espectadores sugieren que esta criatura podría ser el Rake, una entidad legendaria conocida por acechar y atacar, animales y personas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el video sea un engaño o una manipulación. En fin, tú decides si creer o no. 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 No.